La verdad estamos muy felices porque la directora de la Escuela Chile ha tenido la maravillosa idea de traer a los chicos de una visita acá al Congreso, que aprovechando que venía a Buenos Aires, así que lo hemos traído, le hemos mostrado un poco las instalaciones y ahora lo llevamos a que vean la sesión, justamente hoy hay sesión en vivo y en directo, así que bueno, nos hemos divertido un rato, hemos hecho algunas travesuras juntos con los chicos y muy feliz, a mí me encantaría que todos los chicos de la provincia de San Luis tengan la posibilidad de venir y conocer esto, la verdad que es una emoción hermosa, poder estar con ellos, sentir el calor, la tonada puntana, uno se siente menos solo acá, así que la verdad muy feliz, muy feliz. La escuela había planificado un viaje a Buenos Aires con los chicos de nivel primario, siempre lo hacemos con el secundario, pero pensamos que debíamos empezar a modificar algunas cosas, sobre todo desde el nivel primario, entonces bueno, nosotros sabemos de los importantes proyectos que siempre está presentando la diputada, habíamos estado todos en una jornada de adicciones con ella, que es un problema que nos está preocupando a todos, en la provincia que se está trabajando, nos estamos ocupando todos de este problema y bueno, y entonces surgió la idea de poder venir a visitar a la diputada y realmente esto superó todas nuestras expectativas porque hemos tenido un aprendizaje increíble para los chicos porque también otra forma de enseñar y otra forma de aprender porque los chicos hoy pudieron ver cómo trabajan los diputados, aprender cómo trabajan realmente y ella, el recibimiento, todo lo que nos ha enseñado y ha sido increíble. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. Y andamos por el metro, fuimos por todas partes y nunca había ido. El subte. ¿Ya habías andado en el subte antes? No, era la primera vez. El subte, el subte, el congreso, el colectivo. Me encantó todo lo del hotel, venir a Buenos Aires, hasta acá y ahora conozco el congreso y me gusta todo lo de Buenos Aires.